Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versos 1 al 4 Esto dice la esposa En mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba Lo busqué, pero fue en vano Me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad Buscaré al amor de mi alma Lo busqué, pero fue en vano Y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije Que no vieron a aquel que ama mi alma Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma Palabra de Dios, te alabamos Señor